Javier Gutiérrez, por vergüenza. Bueno, gracias. Guapo y bajito a lo que veo. Muchísimas gracias. Qué felicidad más grande. Primero por dos cosas, sobre todo. Primero porque es un papel cómico y los trabajos de los compañeros, sobre todo del maestro Eduard Fernández, me voy a permitir el resto de nominados, es de gran altura. Y que un trabajo que tenga que ver con la comedia compita con trabajos de categoría dramática y que salga vencedor en este caso, o hayáis elegido los críticos que sea el mejor trabajo, es algo elogiable. Muchísimas gracias. Es una gran felicidad para mí llevarme este premio esta noche.